Cumbia 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 Para que la baile de compadre Rubén Darío Orale Conquistando el ambiente de los sonidos Con la mejor música latina Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Porque lo bien hecho nunca pierde calidad Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor